Segunda de Timoteo 3.16 y 17 dice, Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar este su programa, Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la Palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros, si así lo deseare. Ahora, les presentamos, Declaración al Día. Vamos a dar inicio al mensaje de la Palabra de nuestro Dios, hoy en este día. Y para ello, vamos a tomar el capítulo 24 del Libro de Mateo, versículo 32 y versículo 33 y 34, que nos dice así. De la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vierais todas estas cosas, saber que está cercano a las puertas. Es cierto, digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Esta expresión del Señor Jesús está expresada en lo que se conoce como el sermón profético o ya el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. Y en el sermón profético, el Señor profetiza de los muchos acontecimientos que tendrán de suceder antes de su venida o antes del fin, del fin del tiempo. Menciona en el mismo capítulo 24 del versículo 26, en adelante, habla de diferentes acontecimientos como, oiréis guerras y rumores de guerra. También nos menciona que se levantará nación contra nación y reino contra reino. También nos menciona que habrá pestilencias, hambres, terremotos por todos los lugares. Y todo esto solamente menciona, diciéndonos que es principio de dolor. Pero también sigue elaborando sobre otras cosas que son importantes, que las hemos considerado, donde menciona que serán afligidos y los matarán y serán aborrecidos de las gentes por causa de mi nombre. Aquí es algo importante que debemos, que debo detenernos aquí para declarar esto. Que nosotros vivimos en una nación que fue fundada, formada por gente temerosa de Dios. Entre ellos se distinguen los pelegrinos o los pilgrims, de los cuales vinieron de Europa, moviéndose primeramente de un país a otro, hasta que decidieron moverse a lo que es al Nuevo Mundo, al país de los Estados Unidos. Y lo que ellos buscaron era eso, precisamente la libertad de religión. Un lugar donde tuviesen plena libertad para buscar y adorar al Dios de la gloria. A como Dios les daba a cada uno de ellos. Porque en esos tiempos, en la Gran Bretaña estaba aún prohibido que si el único centro de adoración a Dios era a través de la institución más grande. Después miramos también que en Europa era el mismo problema. Que la población estaba controlada por una institución religiosa y el centro de adoración a Dios estaba subyegado a sus estatutos, no los estatutos de Dios, sino a los decretos que establecía la misma organización política religiosa. Que eran prevalecientes y reinaban en su mayoría en aquellas partes del mundo. Entonces, esta nación fue fundada por cristianos, por hombres de Dios. Entonces, nos es muy fácil para este tiempo llegar a creer de que es imposible de que pueda llegar a nosotros a cumplirse lo que menciona aquí la palabra de nuestro Dios. Donde declara de que serán afligidos y nos matarán y serán borrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por cuestión, precisamente por eso, porque vivimos en un país autodenominado cristiano. Pero no podemos olvidar el hecho, ni tampoco cerrar nuestros ojos al hecho de que el país está cambiando demasiado. De que aún sean, por algunos representantes del país de Estados Unidos, han declarado de que Estados Unidos ya no solamente es un país cristiano, sino que ahora es un país cristiano, musulmán, budista. Y da la declaración, y aún también menciona diciendo que es un país también de ateos. Porque es un país multicultural, donde también ya hay un sinnúmero de, digamos así, de religiones. Y esto ha ocasionado y está ocasionando una división que ya está palpante en este país, el país de los Estados Unidos, en el país que menciona en su dinero, en Dios confiamos. Entonces, sería, parece algo no aceptable de que tenga de venir a nosotros lo declarado que está en la palabra de nuestro Dios. O sea, en cuestión de, de, os matarán. Y el punto es que aquí, que, que la gente, cuando menciona, os entregarán para ser afligidos. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de las gentes por causa de inombre. Podríamos crear a pensar que solamente esto sucede en los países del tercer mundo, en los países donde no se encuentra la libertad religiosa, como los países musulmanes, entre ellos está, sin mencionar el sinnúmero que hay, pero está, entre ellos que se distingue es, es Irán o Saudi Arabia, donde no hay esa libertad religiosa, sino, si no profesas el, 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 el islámico, el islámico o el maometano o musulmán. Entonces, no eres aceptado dentro de la comunidad. Y, y eres perseguido, eres despreciado. Y aún, no solamente te afligen, sino aún también estás, corres el riesgo de perder tu vida. ¿Y qué podríamos decir de los países que conocemos como ateístas, países comunistas, como lo es Norcorea? ¿Dónde es pena de muerte este ser cristiano? Tener una Biblia es pena de muerte. Y en otros países más. Entonces, es muy común en nuestra mente de que, de que crea una ilusión de que este país, en ese país nunca vendrá o nunca tendrá de sufrir por causa del nombre del Señor Jesús. Porque si algo tenemos que entender es que si vamos a hacer, si Dios lo permitiese y tuviésemos de pasar el proceso de ser afligidos y aún de que nos maten y hacer aborrecido de las gentes, muy importante que entendamos que es por causa de mi nombre, o sea, por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. Porque el nombre del Señor Jesús causa incomodidad a aquel que no quiere vivir conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra no es solamente tinta y papel. La palabra es espíritu. La palabra de Dios es vida. La palabra de nuestro Dios es el maná que ha descendido del cielo. Es el mismo Señor Jesús. Es nuestro Dios. Pues el mismo declara diciendo, el que no comiese mi carne y viviese mi sangre no tiene parte en mí. No está hablando de su carne literal. Está hablando del pan, de la palabra de Dios, de su sangre, de la unción de su espíritu. Si no somos sellados con su espíritu y si no vivimos conforme a la palabra de nuestro Dios, entonces no tenemos parte con nuestro Dios. Pero los que quieren vivir conforme a la palabra y agradar a Dios y vivir una vida conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios, automáticamente eres rechazado o no eres aceptado entre aquellos en los cuales no quieren ser rígidos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios implica la sujeción y la naturaleza del ser humano es rebeldía, sujeción, obediencia. Y cuando tú te sujetas y obedeces a los mandamientos de nuestro Dios y caminas y te envuelves entre aquellos de los cuales no quieren obedecer, ni si quieren sujetarse a la palabra del Altísimo, el hecho de que tú obedezcas a Dios ocasiona una incomodidad en los que te rodean. Entonces estamos viviendo y estamos viviendo ya en un tiempo de una sociedad que en su mayoría no tienen interés de vivir conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. No tienen cero de interés vivir o sujetarse a los estatutos de la palabra del Altísimo. Y cuando tú te sujetas a la palabra de nuestro Dios, eres afligido ya sea por críticas o eres despreciado o al grado aún de que puedes llegar a ser afligido. Y si Dios lo permitiese aún por esa incomodidad que ocasiona el vivir en Cristo Jesús, pueden llegar a matarte como lo han hecho en otros países, como ya se ha oído en algunos países allá del centro de la nación, algunos estados, disculpen, del centro de la nación de Estados Unidos, donde ya ha habido reacciones de personas negativas y aún de amenazas contra aquellos en los cuales han querido vivir agradando y honrando a Dios conforme a su palabra. Entonces, tenemos que aceptar que viene a este país, viene aflicción, viene persecución. Es difícil aceptarlo porque es un país autonomado cristiano. Pero sin embargo, solamente que estuviésemos completamente ciegos o dementes, no podríamos mirar las innumerables leyes que están cambiando en este país que afectan la vida del cristiano, que afectan por medio de los legisladores, de los gobernantes de esta nación. Si miramos lo que está a nuestro alrededor, miremos lo que continuamente se está decretando por el Senado, por el gobierno. No, leyes en las cuales quebrantan y van en contra de lo establecido por la palabra del Altísimo. Y si tú vives en contra de lo que el gobierno establece, entonces te haces enemigo del Estado. No obedeces las reglas del Estado. No obedeces las leyes del Estado. Y si no obedeces las leyes del Estado, ciertamente hay repercusiones. Llega el punto donde vamos caminando, agradando a nuestro Dios bajo la presión del Estado, de las leyes gubernamentales, las leyes que se están estableciendo cada día. No voy a enumerar en ellas porque son muchísimas. Pero solamente, vuelvo a repetir, que solamente un retardado mental o un ciego no puede ver la presión de las diferentes leyes que han enmendado los legisladores en este país que van 100% en contra de la palabra de nuestro Dios. Y llega el punto, estamos en el punto donde obedecemos a Dios, obedecemos a los hombres. Y si obedeces a Dios, serás recompensado por Dios. Si obedeces a los hombres, aquí perderás la recompensa en Dios. Pero si obedeces a Dios, tendrás que sufrir la persecución por medio del gobierno o repercusiones por causa de que estamos viviendo en contra de las leyes establecidas por este gobierno. Así que pongamos atención y fijémonos cada día cómo vamos caminando como nación y las leyes que cada día se han estado implementando que están en contra de la palabra de Dios. Y esto ciertamente acarrea aborrecimiento al verdadero pueblo de Dios. Entonces, sigue elaborando el Señor en el sermón profético. Habla de esa multitud de muchos, muchos falsos profetas y a muchos engañarán. ¿Y qué es lo que ha ocasionado este engaño? Ha ocasionado que los que se dan cuenta de que fueron engañados, causa una disolución. Y aparte de una disolución en ellos, causa también un resentimiento en contra del cristianismo y en contra de la palabra de nuestro Dios. Al grado que este resentimiento se va tornando en un aborrecimiento, en un odio. Que lo hemos oído continuamente cuando hablamos y declaramos del mensaje genuino de la palabra de nuestro Dios. Ya no es algo oculto que si de 10 personas les ministramos de la palabra, por lo mínimo 8 personas van a considerar que el cristianismo es una hipocresía. Y sus expresiones no son expresiones con el deseo de ser liberados de ese engaño satánico que operó en sus mentes por causa de los falsos, por causa de falsos y engañadores que solamente buscan el beneficio personal. Pero como son demasiados y muchos han caído en disolución, ahora miramos esas expresiones y que lo que dicen del cristianismo es una hipocresía. Y yo estoy consciente de eso porque en los transcurso del tiempo que hemos ministrado a personas en un lugar y en otro, nos encontramos con la misma con la misma armadura de defensa, con el mismo escudo de protección. El cristianismo es una hipocresía. Son hipócritas. Los pastores son hipócritas y son sucios, son adúlteros. Cerroan el dinero y le echan y generalizan a todos. Y no se dan cuenta que es parte de lo anticipado por el Señor. Pero eso es que si a alguien le da de Dios, el que puede escuchar esto, que puede entender que los falsos no se van a terminar hasta que venga el Señor Jesús. Y son mucho más los falsos que los genuinos y verdaderos. Así que no pierdas tu bendición, no pierdas tu conexión en Dios, amando, honrando y sirviendo a nuestro Dios. Que nuestro Dios nos anticipó desde antes de que iban a venir falsos. Y esta falsedad de hipocresía que tú miras es parte del cumplimiento de lo anticipado por el Señor Jesús. Y entonces, en vez de desanimarte, debes tú de qué? De fortalecer tu fe y decir, la palabra de Dios es vive y eficaz, es verdadera, porque se está cumpliendo. Y la falsedad que miramos es prueba de la veracidad del bendito libro, de la palabra de nuestro Dios. Así que, no te debes de asustar y no te debes de extrañar el que mires tú una multitud de enseñadores falsos o hipócritas como malmente se conoce, se conoce, pero no todo el cristianismo es así, porque es un cristianismo genuino, real y verdadero, llamado por nuestro Dios, lavado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, que han aprendido a vivir agradando y honrando a nuestro Dios, esforzándose para vivir conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. Pero es un, la palabra de Dios lo declara que es un pequeño remanente, es una manada pequeña, no es toda el vulgo del cristianismo que nos rodea, no, porque el mismo menciona y declara que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, son muchos los que el llama y les da la oportunidad para que se rindan a Dios, pero entre esos muchos, muchos falsos se han introducido y han llevado a un multitudes tras de sí, y todo eso lo describe el apóstol Pedro, en el capítulo 2 habla muy claro que así como hubo también en el pueblo, en el pueblo de Israel, porque no solamente esta operación ha operado en la iglesia, sino que también en el pueblo de Israel, en el tiempo del Señor Jesús, también había mucha falsedad, el mismo Señor reprende a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los enseñadores, a los representantes religiosos de aquel entonces diciéndoles, también vosotros escribas y fariseos hipócritas, no es algo nuevo, porque siempre va a haber va a haber aquellos de los cuales se introducen entre el pueblo de Dios, Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2 aún menciona diciéndonos, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada y estos falsos no tienen no tienen conciencia, porque no hay redargumento de conciencia en ellos, no les importa este no les importa engañar, no les no les importa llevar el pueblo a juicio y a condición y a condenación, porque en el versículo 2 aún menciona y muchos seguirán sus desilusiones y hay una declaración del apóstol Pedro de lo cual nos estamos refiriendo ahorita, por los cuales el camino vuelvo a repetir, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado y no oímos nosotros continuamente que el camino de Dios el camino dice la escritura que el Señor es el camino Él es la verdad Él es la vida nadie puede llegar al Padre sino a través de nuestro Señor Jesús Él es el camino y el camino es Él en su bendita palabra de Dios manifestándose declarándose y hablándonos a través de su bendita palabra y no es la palabra de Dios continuamente blasfemada por causa de que de los muchos que se tuvieron una disolución de los muchos engañados ¿por qué? porque sigue declarando y diciendo que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme alguien me mencionó y me dijo ¿cómo es posible que alguien pueda llevar a juicio a condenación a multitudes y no sentir nada? ¿por qué? porque ciertamente este grupo de personas no están actuando de sí mismos porque no tienen capacidad de sí mismos poder llevar a cabo tal tal atrocidad sino que el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en el capítulo 4 menciona de aquellos de los cuales se apartaron de la verdad diciendo en el versículo 1 y versículo 2 pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos el Señor habló de esos tiempos venideros el tiempo que venía en el tiempo que estaba por venir se iban a levantar muchos falsos muchos falsos profetas tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonio en el versículo 2 de una declaración que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia por eso es que no les importa a los falsos a los líderes a los pastores o ministros o hermanos entre comillas que es que amados cristianos no les importa destruir matrimonios a los pastores cometiendo adulterio no les importa quitarles el dinero o las ofrendas a los miembros de sus congregaciones no les importa si aquella mujer anciana o viuda porque a mí me consta que me han declarado de pastores en los cuales van a un y les reclaman a sus ofrendas especiales a las mujeres ancianas y viudas y no es una imaginación lo que aquí estoy declarando porque se me ha declarado y Dios es mi testigo que me han declarado y me han dicho de tales acontecimientos de tales sucesos y por qué lo hacen precisamente por qué porque está cauterizada la conciencia está cauterizada la conciencia hay que decir que no siente nada no les importa no tienen compasión ni misericordia pero digo esto por cuestión de que de que el Señor lo anticipó y no debemos de nosotros admirarnos de ello ya es parte de lo anticipado por el Señor sino debemos de honrar y glorificar al Eterno darle honra y gloria a nuestro Dios ¿por qué? porque nos advirtió nos declaró nos dijo que esto iba a pasar y ahora que lo miramos a un a un nivel que es admirable digo cuestión admirable por cuestión de que es una son multitudes son muchos muchos demasiado para contarlo son muchos los llamados y poco los escogidos porque esos pocos son los que han se han determinado caminar y seguir al Cordero por donde quiera que él fuese y los muchos son de aquellos de los que aún han lamentablemente se han disolucionado o han sido engañados y ahora se convierten en enemigos de la cruz de Cristo así que levantemos cada uno de nosotros nuestros ojos y miremos atentamente a lo anticipado por el Señor Jesús y caminamos caminemos aquí en este mundo con temor y temblor sabiendo que nuestra redención ya está cercas gracias por su amable sintonía puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879 de igual manera puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre resplandecer de antemano gracias por escuchar este su programa declaración al día con el pastor Arturo Ríos